Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Quiero hincapié fuera del Bayern Leverkusen, el día de hoy, por una nueva jornada de la Bundesliga, el Bayern Leverkusen se enfrentaba en condición de visitante al Friburgo, un partido que terminó con el resultado de 1 a 1. División de puntos para el equipo del ecuatoriano Piero hincapié, que dio de que hablar día de hoy por este partido, en la nómina de convocados no aparecía el nombre de Piero hincapié, no iba a estar ni en la banca de suplentes para este compromiso, y la gente se preocupaba y se preguntaba qué sucede con el ecuatoriano, por qué no fue convocado, ni entre los suplentes, acaso está lesionado, lo que está sucediendo con el tricolor, que quedó fuera del Bayern Leverkusen para este partido, la respuesta es sencilla, el ecuatoriano está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo cual debía cumplir un partido de sanción, y por tal motivo no estuvo presente en este compromiso, no es tema de elección, ni otro tema fuera de lo futbolístico. Simplemente acumuló cinco tarjetas amarillas, y según las reglas del fútbol, te pierdes un partido por suspensión, Piero hincapié está pagando ese partido en este momento, y ya para la siguiente fecha tranquilamente podrá ser convocado por el Bayern Leverkusen, y nuevamente ser titular como lo ha venido siendo de la mano de Xavi Alonso, así que tranquilidad a todos los ecuatorianos que no estaban al tanto del tema, y que por ahí se preocupaban por alguna situación que podría haber llegado a tener. Piero hincapié, pero esto no es así, simplemente está sancionado, pero muy seguramente para el siguiente encuentro ya lo veremos con completa normalidad al defensor ecuatoriano defendiendo a la camiseta del Bayern Leverkusen, resuelto el misterio, del por qué Piero hincapié no estuvo presente para el partido de este fin de semana, y qué opinas de todo esto, llegaste a creer que pudo haber sido otro tema la no convocatoria de Piero hincapié. ¿Crees que el Bayern Leverkusen lo extraño para este partido? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 21 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.